...esperando que lleguen todos los jugadores, esta semana calculo que van a estar todos y bueno, ya desde el lunes ya empezamos a trabajar doble turno, triple turno hasta el sábado y quedamos concentrados. La idea de nosotros es siempre jerarquizar al plantel y tener un plantel acorde con lo que es liga y mantener la ilusión de poder siempre seguir el campeonato, que lo quieren. De que este año ojalá que las lesiones no aparezcan y tratar de ponerme bien físicamente y tratar de hacer un buen año. La primera etapa es el objetivo ahora, ¿no? Fundamental, ya que quedamos afuera de casi todo, tratar de obtener el local, eso es importante y el objetivo del grupo.